Eres flor que al correr de los años no has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas, me persigue una perra amarguda Esos labios que un día me dijeron, tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron, hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules, con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada, sentenciaran mi pena de muerte No he podido olvidar tu cariño, no me culpes te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí, yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma, me despido llorando y cantando Aunque tú no me quieras mirar, no me importa, yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules, con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada, sentenciaran mi pena de muerte No creí que con una mirada, sentenciaran mi pena de muerte